Lo que pasa es que estamos hablando de dos, lo que tú dices es la discusión que tenemos a nivel nacional, pero en Puebla ni siquiera tenemos igualdad de circunstancias para pelearnos con los temas partidistas. En Puebla los partidos no vamos contra el PRI, los partidos vamos contra el gobierno estatal y además vemos cómo ese gobierno estatal emanado del PRI hace y causa resultados fatídicos para nuestro Estado. Hoy nos acabamos de entregar otro resultado, este estudio que no es una encuesta, es un estudio anual que hace el Tecnológico de Monterrey con la Asociación Mexicana de Bancos, Puebla nuevamente tiene el último lugar en los poderes judiciales a nivel nacional, esto se une a que Puebla es el último lugar en el Sistema Nacional de Salud, que es el tercer Estado con mayor pobreza, a que tenemos un montón de obra pública que no se ve para cuándo se va a terminar, ¿cómo van a comunicar eso? El quinto Estado con muertes causadas por cáncer cerviculterino, somos el quinto, se mueren diariamente 12 mujeres por cáncer cerviculterino. En Puebla eso lo dio la Asociación Poblana de Colposcopía, algo así, son datos que a todas luces hablan de que algo huele mal y a nivel nacional tendremos forma de decir por qué el país ha fallado o por qué no ha caminado de lo mejor posible el gobierno, por qué no hay una mayoría en el Congreso, por qué faltan los recursos. Hoy Almenta salió a decir muy enojado como para responder a la encuesta del Gabinete de Comunicación, es que los panistas llevan robándole 10 años al país. Híjole, no me digas, 80 años, perdón, y totalmente, vemos ahora suficiencia presupuestal y mayoría en el Congreso. ¿Qué pretexto tienen para decir que no han cumplido y que no han dado resultados? No hay pretextos para decir por qué Puebla se va del octavo lugar al tercer lugar. Por eso son necesarias las alianzas, es necesario acabar con el casi casgo del PRI. Nosotros lo que pensamos es... ¿Quién dice eso? Y terminar con... Bueno, dicen los panistas. ¿Quién es tu fuente? Es que me he citado. La palera, número uno, otra vez. Me he citado textualmente. Yona, grabas eso, por favor, y lo retransmitimos después cuando Selene viene un panista y se le tira las patas. No, no es cierto, a Lalo... Tiene Yonadá, Selma, sí. Yonadá te tiene un regalo en la producción. A ver, Yona, ¿qué regalo le tienes aquí a Juan Carlos Modragón? ¿Qué es eso? Son las jeans. ¿Y para qué? Y Nava. Es Navalú. Ah, ya vi a Nava. Qué chistoso. Ah, mira, ahí está. No, esa es Carlita. Esa es Carlita, ¿verdad? Esa, no, esa es Carlita. Sabrosa, tiene 11 años, Arturo. No, ahorita ya tiene como... Bueno, pero ahí tiene 11 años, no manches. Pero ahí tiene 25. Contrólate. Salió en el H extremo, oye. Sí, pero ahí tiene 11 años, controla. Bueno, ahí está Patilú y Navalú. Oye, ¿qué opinan de Patilú y Navalú? Bueno, es un tema de carácter personal. A mí me da gusto que mi presidente esté contento, esté enamorado. Y es un tema de manera personal. Entonces, eso le hace que traiga más energía y más punch para este hecho. ¿Tú te crees esa historia de amor? ¿O le vas a prestar tu hombro para cuando venga a chillar el César Nava y diga, es que esta hija me engañó? ¿Te crees esa historia de amor? Mira, yo la verdad, la primera vez que vi el tema, pensé que era una distracción por el tema del convenio con Beatriz Paredes, porque fue justo en esas fechas. Sin embargo, tengo contacto con buenos amigos del Comité Nacional y sé que mi presidente anda muy contento. Muy enamorado. Muy enamorado, César Nava. Oye, ¿qué sigue en las próximas semanas para la Alianza Opositora? Bueno, vamos ya a dos semanas de campaña. Estuvimos en una gira muy intensa ayer en San Pedro Cholula, en la inauguración de la Casa de Lalo, en Coronango, estuvimos en Tehuacán. Continúa el recorrido de Rafa Moreno Valle a lo largo y ancho del estado. Vemos muy buenos resultados, mítines repletos de gente. Pues lo fue muy bien el sábado, ¿no? Exactamente, cuando vino César Nava. Nunca el PAN había arrancado campañas de esa manera. Nunca habíamos tenido tanta presencia de la gente de esperanza, de confianza, que me da de veras mucho entusiasmo y la certeza que vamos a ganar. Va creciendo la movilización. ¿Ya tienen ustedes números propios, sus encuestadoras? No tenemos una... ¿Les han dado otro diagnóstico? No tenemos todavía una encuesta hecha de manera reciente. ¿Por qué? Porque preferimos evaluar a lo mejor al mes de campaña. No nos alcanza. No tenemos 37 millones de pesos en efectivo por ahí para andar pagando todas las encuestas que quisieron. ¿Tú crees que fue un autorrobo eso? No, yo creo que no. Yo creo que era un movimiento... Digo, si se lo iban a robar no había necesidad de hacer escándalo, ¿no? No, yo creo que no fue un autorrobo, pero los autores intelectuales pudieron planear esto con tanto tiempo porque sabían que era un movimiento regular. Y eso me parece que es muy grave. Y por eso insistimos, que nos explique el gobierno, que hacían 37 millones de pesos en efectivo. Bueno, a lo mejor había unos gastos que pagar. A algunos periodistas a los que convencer de vestirse de rojo. A lo mejor tenían que darle sus compensaciones a los que lavan los coches ahí alrededor de finanzas. Los bolivitos. Hay muchos gastos, pero viendo los cortes diarios, los cortes de caja, pudiéramos saber en qué se utiliza tanto dinero, ¿no? Se violaron muchos protocolos de seguridad. Ni un banco a nivel nacional, ni un banco... No hay un banco, una sucursal bancaria a nivel nacional que concentre esa cantidad de recursos en sus bolas. Oye, pues está empezando la campaña. Te vamos a tener aquí de forma muy frecuente aquí en Cambio Televisión. Esperamos que sea una vez a la semana. Él es nuestro amigo Juan Carlos Mondragón. Un dirigente joven que te pusieron un paquete difícil, pero ahí lo vas a sacar. Va saliendo, va saliendo. Y yo estoy muy contento por la generosidad que ha tenido el panismo y por lo ciudadano que es esta coalición que nos va a dar el triunfo el próximo cuatro días. Yo sí confío en ustedes. Muchas gracias. Sí, bueno, Selena. La vamos a invitar a Selena. La palera. Ok, esto fue Cambio Televisión. Nuevamente les agradecemos. Y mañana nos vemos y nos leemos nuevamente en Cambio. Gracias. Te ve.